La detención de dos presuntos ladrones estarían involucrados en estos robos perpetrados en algunas zonas de Lambaré, en el barrio La Victoria propiamente. Y estas son las imágenes donde se los compromete seriamente en estos hechos, gracias a las cámaras del circuito cerrado, a cuya captura de pantalla corresponden estos registros. Es que dos personas se las ve que estaban circulando con cara descubierta en la vía pública, aportando varios objetos de valor y que habrían sido robados en una vivienda del barrio La Victoria de Lambaré. Ambas personas estaban descansando en un inquilinato cuando fueron sorprendidas por agentes de la comisaría aquí metropolitana. La aprehensión se registró en las calles Juan de Salazar y Espinosa de Lambaré, Juan de Salazar de Espinosa. Y según el informe policial, ambas personas ya están con antecedentes por hurto agravado y presumiblemente sería una conocida pareja ya del mundo delictivo. Se ha recuperado casi la totalidad de lo denunciado, ya sea televisores, playstation, notebook y otros artículos que habían robado desde un domicilio particular de estas dos personas. Estas tres personas son consumidores de tu paciente, bastante conocidas también y es por ello que actúan en ese horario, ya sea para encontrar algo de valor con tal de cambiar por su vicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.